Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Así es Medellín. A esta hora nos conectamos con lo mejor de las noticias del entretenimiento y la cultura desde el Teatro La Polilla en Belén, San Bernardo. Comenzamos hablando de planes para este fin de semana porque mañana precisamente inicia la versión número 22 del Festival Internacional Mímame, un festival de teatro donde los payasos y los mimos son los protagonistas. Bueno, nosotros somos la RISUS Pachanga Music Cloud. 12 grupos locales, nacionales e internacionales participan en la versión número 22 del Festival Mímame, un festival enfocado en el teatro gestual y de mimos que tendrá su programación hasta el 30 de noviembre. Es un hermoso evento para mimarnos, para mimar la ciudad, para que la ciudad se deje mimar por mimos locales, mimos nacionales y mimos internacionales. Compañías de España, Brasil, Argentina y Colombia divertirán a la ciudad con sus puestas en escena que se podrán encontrar en diferentes teatros de la ciudad y en algunos municipios aledaños. Mañana sábado los esperamos desde las 2 de la tarde en las afueras del Teatro Pablotón Uribe, ahí en la playa que es el lugar, está hermoso, mejor dicho no lo merecemos y vamos a inaugurar allí de 2 hasta las 6 de la tarde. Va a estar un grupo internacional, va a estar y vamos a estar tres locales. La programación del festival se puede encontrar en www.festivalmimame.com ¡Gracias!